La última fila en el cine, unos besos Te doy por choclo, pásame refresco Esta noche sé que me lo merezco Yo ya sabía que esto iba a pasar Buscando siempre, reencuentro el lugar Yo ya la vida la vi comenzar, pero sí Yo ya lo sabía, yo ya lo sabía Que esta vida me iba a llevar donde yo quería Yo ya lo sabía, yo ya lo sabía Que esta vida me iba a llevar donde yo quería Mucha magia, mucha magia Tiro rayos a ver si alguien le contagia Este dinero solito no me sacia Necesito darle un poco de gracia Un poco de vida mía, tía, sí, tan lindo, rico, chico Un poco de vida mía, tía, sí, tan lindo, rico, chico Yo no tengo miedo, me la rebanco, caigo solo Donde como y cuando yo quiero Si, si, esta vida me hizo pionero Amo, esto no lo hago por el dinero Estos son los temas que te llegan al cora Soundtrack para cuando ella se enamora Soundtrack para cuando vuelva a estar sola Soundtrack para cuando me mande ese hola La última fila en el cine, unos besos Te doy por choclo, pásame refresco Esta noche sé que me lo merezco Yo ya sabía que esto iba a pasar Buscando siempre reencuentro un lugar Yo ya la vida la vi comenzar Pero si, yo ya lo sabía Yo ya lo sabía, yo ya lo sabía Que esta vida me iba a llevar donde yo quería Yo ya lo sabía, yo ya lo sabía Que esta vida me iba a llevar donde yo quería Que loco como se nos dio todo Como armamos esta cena sin tocarnos los codos Te juro que me lo imaginaba pero no así Tantas alzas, tantos cuentos, tantos para vivir Yo sigo mi corazón y así siempre será Y la verdad cada vez me importa lo que dirán Y si quieren que firme algo, primero acelera Si no me gusta una parte pido, lo cambien ahora Yo, tengo los ojitos abiertos Yo, nunca duermo, siempre despierto Yo, siempre busco dentro lo cierto Yo, nunca na' La última fila en el cine, unos besos Te doy por choclo, pásame refresco Esta noche sé que me lo merezco Yo ya sabía que esto iba a pasar Buscando siempre reencuentro lugar Yo ya la vida la vi comenzar Pero sí, eh Ella lo sabía, yo ya lo sabía Que esta vida me iba a llevar donde yo quería Yo ya lo sabía, yo ya lo sabía Que esta vida me iba a llevar donde yo quería Ya! Miacer! A toad- Nah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No! ¡AH!